Fanáticos del béisbol del Clásico Mundial 2023, se ha jugado la jornada de este 11 de marzo, donde se ha dado comienzo al Grupo C y al Grupo D. Por el Grupo D jugaron el equipo de República Dominicana y Venezuela, el partido más esperado de esta primera jornada, y ha sido victoria cinco carreras por una para el equipo de Venezuela sobre República Dominicana. El pitcher ganador ha sido José Ruiz, mientras que el perdedor ha sido Sandy Alcántara. Por el equipo de República Dominicana, anotan una carrera, producto de seis imparables, cometen un error. Venezuela anota cinco carreras, conecta nueve imparables, también comete un error. El otro partido lo jugaron el equipo de Nicaragua ante Puerto Rico. Victoria cómoda del equipo de Puerto Rico, nueve carreras por una sobre Nicaragua. El pitcher ganador ha sido Nicolás Padilla, mientras que el perdedor ha sido J.C. Ramírez por Nicaragua. El equipo de Nicaragua, anota una carrera, producto de cuatro imparables, comete un error. Mientras que Puerto Rico, anota nueve carreras, producto de once imparables, no comete errores. Por el grupo C, ha sido triunfo de Estados Unidos sobre Gran Bretaña, seis carreras por dos. El pitcher ganador ha sido Adam Weingright, mientras que Banks Worley ha sido el perdedor. Gran Bretaña, anota dos carreras, conecta ocho imparables, comete dos errores. Mientras que Estados Unidos, anota seis carreras, conecta nueve imparables, no comete errores. El otro partido lo han jugado el equipo de Colombia, que ha derrotado cinco carreras por cuatro al equipo de México. Colombia, conecta siete imparables, comete un error, anota cinco carreras. Por su parte, México, anota cuatro carreras, conecta nueve imparables, comete un error. El pitcher ganador ha sido Guillermo Zúñiga, mientras que Jesús Cruz ha sido el pitcher perdedor. De acuerdo con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Por el grupo D, queda en primer lugar el equipo de Venezuela y Puerto Rico, con uno jugado, uno ganado, para mil de averaje para ambos equipos. El tercer lugar es para el equipo de Israel, que no ha jugado, mientras que República Dominicana y el equipo de Nicaragua quedan compartiendo el cuarto y quinto lugar, con uno jugado, uno perdido, cero ganados. Por el grupo A, el primer lugar es compartido entre Colombia y Estados Unidos. El equipo Canadá no ha jugado, mientras que México y el equipo de Gran Bretaña quedan con uno jugado, uno perdido, para cero de averaje. La programación que se viene para el grupo C y el grupo D este 12 de marzo es la siguiente. Por el grupo C, se estarán enfrentando, a primera hora, el equipo de Gran Bretaña ante Canadá. A segunda hora, estará jugando el equipo de México ante Estados Unidos. Por el grupo D, en Miami, estarán jugando, a primera hora, Nicaragua ante Israel. Y por la segunda hora, estarán jugando Venezuela ante el equipo de Puerto Rico. Tremendo partido que se viene, donde ambos equipos ganaron. El que gane va a quedar muy bien posicionado. Le agradecemos a todos por dejarnos su like, por estar interactuando con nosotros a través de su comentario. Síganos diciendo quién es su favorito para ganar este Clásico Mundial de Béisbol 2023. Muy buenas para todos.